La NASA envió en enero de 2018 la misión GOLD para explorar los confines más cercanos del espacio. Gracias a tres científicos norteamericanos, en 2016 se pudieron observar las sondas gravitacionales, confirmándose así la teoría de la relatividad de Einstein. En México, investigadores de la UAM han descubierto una proteína que protege el hígado. Han desarrollado un dispositivo para medir la potabilidad del agua e implementado otro para prevenir daños en accidentes cerebrovasculares. Como podrás darte cuenta, la ciencia tiene buenas noticias que deben correr de boca en boca. ¿Te atreverías a contarlas? Entonces, ven al V Simposio de Divulgación, Ciencia y Medios de Comunicación entre el 5 y 9 de marzo, en las instalaciones de la Guamistapalapa. Periodistas y divulgadores de la ciencia compartirán sus experiencias contigo para que te animes a seguir sus pasos. El evento está dirigido a estudiantes, profesores y apasionados de la ciencia. Las inscripciones están abiertas. Mayores informes en el teléfono 5804-4600 ext. 3118 o en nuestra página www.feriacienciasguami.com La entrada es gratuita. ¡Te esperamos!